Y el tip es que si guardan su recibo y regresan 7 días, máximo 7 días después, debe ser un dólar de descuento. Hola amigos de Pixel Travel, estamos en el Cold Stone, en Nueva York. ¿Sus helados favoritos de Mari? Sí, me quitaron la verdad el que me gustaba porque tenía plátano, eso también me gusta pero no el de plátano. Y el otro me gustaba más, pero bueno, aquí del Cold Stone lo hacen todo en una piedrota y le puedes poner, puedes escoger ya un helado con mezcla ya predefinido o tú le puedes poner los ingredientes. Tenemos también un video de Cold Stone de Tokio. Otra experiencia, el producto es el mismo pero ya no es que está. De hecho aquí ni tiempo me dio de grabar cuando lo estaban haciendo. Muy rápido. En lo que se saqué la cámara ya, ¡pum! ya estaba. Pues yo no pude grabar, allá al fondo están los que los preparan en una piedra, entonces ahí están, mira a ver si se ve. Ahí al fondo se ve como está preparando uno, en una piedra de hielo, por eso se llama Cold Stone, porque es una piedra de hielo. Ahorita me acercó a ver si lo puedo grabar. Y antes había en la Ciudad de México, pero ya lo quitaron hace varios años. Tienen helados y también pastel de helado, con helado, ¿no? más bien, pastel de helado. También rico. Hay de pizza cream, de fresa, y el tip es que, si guardan su recibo y regresan siete días, máximo siete días después. Debe ser un dólar de descuento. Un dólar de descuento, la verdad que está bien, pues hay que buscarle para tratar de ahorrar lo que se pueda. Y eso quiere decir que vamos a regresar mañana pasado a cobrar este ticket. Hace demasiado calor, entonces yo creo que igual es que cobramos este ticket. El helado, este grande, este más grande, cuesta ocho dólares. Así que disfrútenlo cuando se lo compren. Ahí está. Ahí al fondo están haciendo el helado, vamos a ver si lo podemos grabar. No, no se ve. A ver si aquí en las telesales sale cómo lo preparan. Pero tampoco se, ahí está creo, está como del lado derecho de la pantalla. Ahí está. Bueno, adiós.